Justin y Selena fumando en Coachella, Lana Del Rey estrena una nueva canción y Taylor Swift hace lo imposible y haciéndonos a todos lucir mal en el proceso. ¿Qué tal amigos? Y bienvenidos a Clevver TV. Ya no creo que quede ni una persona en el planeta entero que no se haya enterado de que Justin Bieber y Selena Gomez están juntos de nuevo y ahora juntos se han ido para el festival de música gigantesco Coachella, donde Sel esperó a él detrás del escenario mientras que él daba una presentación musical que nadie se esperaba, completa con baile, un enorme sombrero y el rapero Chance the Rapper. Que se cuiden la salud los dos ya que fueron capturados fumando cigarrillos en Coachella. Quizás las hermanas Jenners animen a Sel a que deje el cigarro ya que Kylie, Kendall y Selena también disfrutaron el festival juntitas casi todo el tiempo. Otra que sorprendió al público en Coachella con su presentación en vivo fue Lana Del Rey. La cantante famosa por su voz media ronca debutó una nueva canción en el festival llamada West Coast o Costa del Oeste. Oigan un pedacito de este sencillo. ¿Qué les pareció? Ahora, hay una famosa cantante que no asistió al legendario festival de música porque tenía cosas más importantes que hacer. Y esa era Taylor Swift. Mientras que el resto de nosotros nos pasamos el fin de semana buscando cualquier excusa para no ser productivos, Taylor Swift, una de las mujeres más ocupadas en el planeta, encontró el tiempo para viajar al estado de Ohio e ir a la despedida de soltera de una fan. Durante los últimos siete años, Taylor ha visto a Gina en sus conciertos tantas veces que las dos genuinamente se han vuelto buenas amigas. Qué suerte, ¿verdad? Gina explicó en su Twitter cómo pasó todo. Le dijeron a Taylor que ella no iba a tener tiempo de asistir a mi despedida de soltera y Taylor le dijo a su manager, no, sí iré a Ohio. No voy a poder ir a la boda y yo le prometí que iría, así que cumpliré con mi palabra. Gina siguió diciendo que el chofer de Taylor le confesó a ella que Tay organizó este espontáneo viaje a la una de la mañana la noche anterior y que la estrella le dijo, necesito estar ahí y llegar puntual. Y no solamente llegó Taylor, y no solamente Taylor fue sin escribir los detalles en su cuenta de Twitter, pues ella no estaba tratando de publicitar su buena obra, sino llegó llena de regalos. Todo lo que necesitaría Gina en su cocina se lo trajo Taylor Swift. Y hay más gente, Taylor hasta le trajo galletitas dulces que ella misma horneó. Oh, y hay más. Taylor, con sus propias manos y durante su día tan ocupado, tomó el tiempo para pintarle esto a la pareja con el nombre de los dos, la fecha de la boda y con el texto, es una historia de amor. Oh, qué romántico. Cuán considerada, cuán creativa y cuán amable fue Taylor Swift con todo esto. ¿Cómo es que la mujer más ocupada del oeste tuvo el tiempo de hacer todo eso y yo ni encuentro el tiempo de cambiarle el aceite a mi Toyota? ¡Increíble! Déjenme saber qué les pareció todo esto. Yo soy Miriam Isa y así también me pueden encontrar en Twitter, así que mándenme un mensaje y háganle click aquí para oír a las estrellas hablar de Justin Bieber y el Scissor. Ustedes saben qué es eso, ¿verdad? Pero antes de todo eso, aquí está el botón de suscripción. Así que háganlo, denle click. Muchas risas les espera al otro lado. ¡Suscríbete al canal!